Una estrella del pop mundial llega desde Nueva York. Ganadora de seis premios Grammy, conquistó al mundo con su irresistible voz. Llega a Yo Soy, la espectacular, Cristina Aguilera. Yo Soy, Cristina Aguilera. Llega a Yo Soy, la espectacular, Cristina Aguilera. Llega a Yo Soy, la espectacular. Llega a Yo Soy, la espectacular. y se hace me escorro el alma pero me cuelgo de ti en mi vida y mucho triste Hola Cristina Hola ¿Cómo estás? Bien, ahora sí, un poco mejor ¿Estabas nerviosa? Sí, un poco ansiosa, quería salir ¿Qué edad tienes? 31 Estás muy bien caracterizada, de verdad, muy parecida el vestuario, el pelo, el maquillaje Cantas muy bien Tú, cantas muy bien Me gusta escucharte cantar pero la verdad que no te sale natural los melismas que ella hace, que son muy difíciles por cierto, yo no puedo hacer melismas como lo que hizo al final es muy difícil, yo no sé hacer melismas sí, son muy difíciles es muy de gringo eso también pero yo voy a pasar por esta vez, no eres para mi Cristina Aguilera ¡Oh! Ya no importa Sí, posibilidades Cristina Aguilera es una meso soprano como tú ahora, el rango vocal estábamos hablando de las cuatro octavas eso significa que se pasean las escalas musicales con un rango increíble yo creo que tú exageras el floreo que estábamos hablando también con Miriam darle intención, darle una tonalidad a la canción es muy, es muy peligroso porque tiendes a agudizar demasiado a desafinar y a destemplarte pero yo creo que tú tienes mucho talento y quizá en la academia podamos mejorar y centrar un poco la interpretación me voy a acordar de ti cuando tenga que votar ¿Quién más? Bienvenida Extraordinario, me encantó ese nexo Antonio me voy a acordar de ti como yo también me puedo acordar de ti me gusta todo lo que hiciste Cristina Aguilera llegó la canción estás bien personificada de repente abusaste un poco de la mano pero esta cosa del nervio todos estos son guismos que tenemos que ir sacando los actores así que me acordaré de ti me acordaré de ti porque para mí sí, también eres Cristina Aguilera gracias, muchas gracias así que te vamos a ver al final de la semana porque tienes dos y un no te vamos a ver al fin de la semana buenísima, muchas gracias gracias a ti gracias